Amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos. Aquí tenemos otra transmisión, otro día, día viernes 30 de septiembre, y hoy también celebramos eso del 30S. Malo, pero lo celebramos. Hace 12 años que pasó esto, y pues por decir a esta hora, en este día, eso era un conflicto, una bulla, un relajo allí. Hace 12 años, 30S se le llama ese día, el 30 de septiembre, por eso le llaman 30S, así que hoy celebramos eso, o estamos de aniversario, para una persona será pésimo, para otra será como una gloria, para los correístas sobre todo, que hasta ellos se fueron allá a hacer, a defender al presidente, hicieron todo un show mediático. Y bueno, son cosas de cada quien, ¿no? Y pues hoy ni han hablado, porque en las noticias ni escuché que se celebran 12 años que han pasado sobre todo eso, ¿no? Y acuérdense ustedes también de las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre del 2001. ¿Cuántos años van? También ya la gente se olvida. Pero eso debemos llevarlo presente. Como el mismo, este de ustedes dice, prohibido olvidar, allí está, prohibido olvidarse. Este bochornoso incidente que pasamos el 30S. ¿Ok? Bueno. Bienvenidos entonces a todos ustedes. Y allí le damos la más cordial bienvenida a Carlos Sedeño y 410 amigos más que están unidos o están conectados en esta transmisión. Y a Carlita Morenita, y cuánta gente más. Veamos aquí más, Fer Florecita también está conectada. Cuánta gente más, Carlita Linda Morenita, harta gente, Mario Piloso, Ariel Plaza Melodioso, Jaira González, que es desde Nueva York, desde los Estados Unidos, mi querida gatita. Y cuánta gente más ya la vamos a saludar poquito a poquito. Pero mientras tanto, bienvenidos a todos. Y mire, aquí, primero démosle la bienvenida a la gente de Jumpy Soccer, que ayer ya me mandó el formato o la forma de este del campeonato. Pero yo quisiera que me la mande, que la publique él allí en el Facebook. Y entonces así llega a más personas, porque yo tengo más de 5 mil amigos o 5 mil, algo así me dijo, me dijo Robiño. Y por eso no podía ingresar más gente. Entonces póngamela allí para que se extienda por toda esa gente, si es que la recibe o no la recibe, pero póngamela allí. Que aunque a 100 personas que le llegue, sirve. Así que póngamela, señor Huicho, o David Martínez, creo que se llama. Póngame allí la publicación así, para yo publicarla. Y acá les voy a explicar bien a mis amigos. Allí mi amigo, un amigo que tengo que se llama Demetrio. Este, él me dijo, por favor, mándame todo detallado. Mira, aquí está detallado. El campeonato es así. Y tú les pasas a tus amigos. Cuesta 80 dólares de inscripción. 15 dólares de vocalía. Y aquí llegan los premios. Los premios son 300 dólares al primer lugar, al segundo lugar 100 dólares, al tercero le dan una caja de cerveza. Y todos llevan trofeos y medallas. Ese es el campeonato. Y es organizado aquí, en las Anonas y los Cholanes, cerca de la cancha de las 6 de julio. Si tú preguntas dónde es el Jumpy Soccer, cualquiera te da esta edición. Y si no me llamas, yo te voy a dar los números. Aquí están los números del Jumpy Soccer. Mira, y si no, llamen ustedes al 099 57 47 512 o al 09 84 12 98 52. Esos son los dos números que ustedes pueden llamar a la gente de Jumpy Soccer y les tienen mejor información, más detallada, mejor la logística y todo. Mejor lo llaman a ellos, porque yo pues es lo que tengo, la recepción de lo que ellos me han mandado es eso. 80 dólares de inscripción, 15 dólares de vocalía y 300 dólares al primer lugar de premio o 100 al segundo lugar y al tercero es una caja de cerveza y trofeos y medallas para todos. O si además tiene el mejor jugador, el mejor goleador, algo así, un premio también de esos, un botín de oro o cualquier cosa de esas. Ok, ese es el campeonato que están organizando y ahora Wicho le ha denominado mundialito a DC por lo que estamos en el año del mundial o que ya mismo viene el mundial. Bueno, aquí hay una cosa que no está bien porque dice aquí el Tribunal Arbitral de Deportes TAS ha informado este viernes 30 de septiembre de que ha iniciado los arbitrajes por el caso que afecta al futbolista Bayron Castillo. Y tras recibir las apelaciones presentadas por las federaciones de fútbol de Perú y Chile contra la decisión dictada por la comisión de apelación de la FIFA el 15 de septiembre del 2022. El TAS recuerda que la controversia está ligada a la legitimidad del jugador Bayron Castillo. David Castillo se asegura para participar en los partidos de la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol correspondiente a las eliminatorias sudamericanas con Mebol para el mundial de Qatar 2022. Entre septiembre del 2021 y marzo del 2022, ¿qué quiere Perú y Chile? La apelación presentada por la Federación Peruana de Fútbol está dirigida contra la Federación Ecuatoriana y la FIFA señala que el TAS que indica que la peruana solicita que Ecuador sea excluido de la fase final de la Copa del Mundo y sea reemplazado por Perú, que era el equipo mejor ubicado en la clasificación después de Ecuador. Miren lo que dice ahí. La apelación presentada por la Federación de Fútbol de Chile señala que el TAS está dirigida contra la Federación Ecuatoriana. El jugador Bayron Castillo y la FIFA solicitan al TAS que determine que el jugador no era elegido en los ocho partidos que disputó la eliminatoria y que considera dichos partidos perdidos por Ecuador, lo que colocaría a Chile en la cuarta posesión de la eliminatoria de la Comebol para el mundial de Qatar 2022. Ambos apelan, solicitan al TAS que el laudo final sea dictado como muy tarde, el 10 de noviembre del 2022, 10 días antes del comienzo del mundial. Yo me adelantara y les dictara rápido y les dijera ya saben que dejen de estar jodiendo y como yo les dije para que dejen de estar jodiendo esto, ya pues no lo lleven a Castillo, pero el Ecuador no le pueden quitar una clasificación que se la ganó en la cancha. Pero así son estos, se valen de cualquier cosa. Los peruanos bien tuvieron la oportunidad, ellos fueron al repechaje, creo que fue con Nueva Zelanda. O con el país de los canguros, yo creo que fue Nueva Zelanda. Y como no pudieron ganar, ahora peran esta pendejada. Miren ustedes cómo es la gente. Yo les mandaba un mensaje bien bueno de la Federación de los Organizadores del Mundial y todo esto de la FIFA y que no jodan más. Ya, si tanto es por Castillo, bueno, Castillo no va al Mundial y se acabó y entonces va. Y mira que esto lo pasa a una gente seria aquí, Radio Centro FM 101.3 Guayaquil, Ecuador. O sea, ellos lo ponen, no son cosas solo de allí. Pero ahora mira, mira, cuando la gente es para hacerle daño a otro. Se unen hasta con el diablo y eso pasa con todos, con todos los seres humanos. Se unen hasta con el diablo porque vean. Los peruanos no es que tengan la mejor relación con Chile. Si ustedes saben, muchos han de saber, menos los pequeños de ahora, los que no les interesa. Pero muchos de ustedes saben que Chile lo dejó sin mar a Bolivia. Y ahí los peruanos están contentos. Allí los peruanos están contentos. Por eso Bolivia no tiene salida al mar. Y eso vienen luchando hace tiempo que sí, que tienen que devolverle el mar, que no sé cuánto. El mismo Evo Morales dijo que tal vez el Chile les iba a dar nada. No les da nada. Y ahora están uniditos porque según el Perú no tiene culpa. Y sí tiene culpa ahorita. Porque ellos no pudieron, o sea, no, no le ganaron a la selección que les tocó para ir el repechaje. Y ya pues se quedaron y ahora también se meten en esta para ver si pescan a Río Revuelto. Ya les digo, cuando es para hacerle daño a otro, se juntan así sea con el diablo, pero se juntan. Yo dijera, bueno, ya sabe que yo lo solucioné rápido. Y yo que no soy experto, me perdonan porque estoy un poco como con refreado, como dicen, o con gripe. Ya pues, yo lo solucioné rápido. Tanto que joden ya, no va Castillo y ya. Habrá otro muchacho que juegue bien, pues. Y ya y se acabó. Porque tampoco me perdonan. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, sobre todo los que sabemos un poquito. De fútbol oeste. Ecuador no va a ser campeón del mundo. Y cuidado, no pasen en la primera fase. Por favor. Ya lo demostró, pues. Mire allí con Japón, que es una selección bastante buena. No pudo ganarle y con un gol de penal que se lo ganaron. Allí está. Así mismo puede pasar en la primera fase y vea. Coja su maleta y deja que estar tranquilo. Entonces no sabemos. Pero tampoco le van a quitar. Porque estos dos, los peruanos y los chilenos, se unen. Tampoco le podemos quitar. Ya le dije. Yo como como FIFA solucionaría esto. Ya ese tal señor Castillo no va al Mundial y se acabó. Y llevamos a otro muchacho. Pero a Ecuador no le pueden quitar a todo un país su ilusión de ir al Mundial de Qatar 2022. Porque él ha trabajado. Se la ganó en la cancha. Como dijo el bolillo Gómez. Así sea que vaya solo a los tres partidos de la primera fase. Pero Ecuador va al Mundial. Entonces a Castillo que lo dejen afuera y se acabó. Tanto será. O tanto será lo que se va a ganar de plata. Porque también él está contento por ir. Pero si es que hay algún problema. Y lo dijo Vito de Palma. Que también sabe de esto. Dijo que este muchacho ha hecho todas sus cosas. Si es que es peruano. Si es que es colombiano. De donde diablo sea. Este. Lo dijo Vito de Palma. Lo dijo. Él ha hecho toda su formativa. Todas sus cosas en Ecuador. Entonces ecuatoriano. Pero ahora están que lo joden y le buscan. Yo no sé. Este muchacho creo que es de la frontera norte. Y allí hay muchos. Muchísimos. Yo mismo. Mis abuelos eran colombianos. Mi apellido mismo es de allá. Y póngase. Yo conozco a mucha gente. Allí perdón que la nombre. María Ferrín. El hermano. Esos tienen el apellido y la nacionalidad colombiana. Y ellos pasan como ecuatorianos aquí. Si no que este pobre muchacho. Porque como es famoso. O porque es buen jugador o este. Quieren joderle la vida. Pero ya les digo. Ustedes no le van a joder la vida al Ecuador. Lo van a joder a Castillo. Y la FIFA puede hacer eso. Decir sabe que. No vamos a hacer más apelaciones. Ni vamos a aceptar tanta pendejada. Y este muchacho ya que no participe. Hasta que no arregle su condición. Si es que es ecuatoriano. O es colombiano. O es peruano. Donde diablo sea. Porque eso no sería. Porque hay otros. Mire pongamos. Galíndez. Galíndez es naturalizado ecuatoriano. Él es argentino. Y se nacionalizó. Y participa con nosotros. Y el otro es porque. Que no tiene clara. Porque algo. Yo no sé. Pues también los papás tienen la culpa. Porque dejan allí las cosas. Todo hay que arreglarlo. Me perdonan ustedes. Uno como padre. O como. O como la persona que lo maneja. Eso tendrían que verlo arreglado antes. Si es que hay algún rumor. O como dicen allá. Los emeraldeños. Lo asentaron mal. Porque se dice. Lo inscribieron. Uno que ya. Ha aprendido otras palabras. Pero allá se decía. Asentaron. En mi tiempo se decía. Asiéntenme este muchachito. Pero es el chico jovencito. Así que él ya es inscrito. No asentado. Pero bueno. Así malas cosas. Yo lo que hiciera de la FIFA. Es decir. ¿Sabe qué? Castillo no va al mundial. Y se acabó. Pero Ecuador va. Con todos los chicos que tiene. Porque tiene muchísimos. No solo él es el único. Que ha clasificado. Bueno. Dejémoslo allí eso. Vamos con esto. Ah ya le pedí a Huicho. ¿No? Ya le pedí. Y si lo saludé. Ah perdón. A la gente de Ecuador. Y Fadelex. Bienvenidos. Y a los señores de Radio Maracuyá. Que operan de Esmeralda Viche Ecuador. Bienvenidos. Entonces. A estas transmisiones. Como dice Macías la corte. Mire. Yo les tengo aquí. El doctor ese. Ese doctor se llama Mauro. Mauro Andino. Se llama ese doctor. Ha sido un doctorcillo. Ahí un. Un como dijo. Chávez en su tiempo. Y Maduro. Un muchachito. Ha sido un muchachito. Pero va a ser un cerebrito. Porque según él. También es. Es como el mismo. El mismo. Correísta este. El. El granja. Y cuantos más. Desaprueban. Y deslegitiman. La. El trabajo del otro. Aquí lo trata. Miren. Y miren ustedes. Y que. Yo les vengo diciendo. Hace mucho tiempo. Y esto lo anoté en un papel. Porque lo tenía a mi mano. Fue que me puse a ver. Él le dice. Que es. Ridículo. Y no sé cuánto. Y por acá. Al presidente. A ver si el. Amo de ellos. Correa. Si él no fuese. Amañado. Correísta. Iba a decirle. Esas palabras. A ese señor. ¿Ah? A ver si estuviéramos. En la. En la prensa. Corrupta. Que ellos también tenían. Amañados. Vendidos. Prensa mordaza. La ley mordaza. A ver si este. Mauro Andino. Se iba expresado de esa manera. Del régimen de ellos. Pero como es de la misma. Jorga. Entonces le permiten. Y ahora el presidente. Pues como es. Contemplativo. Y está bien. Que hablen de lo que quieran. Vea presidente. Usted lo que tiene que hacer. Es trabajar. Mejore la seguridad. Mejore la salud. Compre medicina. Y denle en la trompa. Todo esto. Porque esto. Lo que quieren es. Siempre ver lo malo del otro. Siempre. No tienen otra. Es solo la maldad. O sea. No quieren que. Que el otro. Triunfe. O que salga bien. Yo no digo que tampoco. Yo soy la cista. No voy a decir que no. Hasta ahorita todavía. Hay muchas cosas que están mal. Y es verdad. Yo también lo digo. Porque yo no soy. Yo no soy ignorante. O soy un tarado. Para no. Decir las cosas como son. Claro que estamos mal. No se ve pues. Ya estuvo aquí. Esa mujer del comando sur. De los Estados Unidos. Laura. Richard. No sé cómo se llama. Esa diabla también. Y no se ven resultados. ¿Qué dice? El ministro de defensa. ¿Qué dice el nuevo ministro? Ya mismo tiene su semana de posesionado. Es que no hay tiempo. Como dijo Pazmiño. No demos tregua. Esto es allí llegando. Y por encima el garrote. Porque si no. Se nos van encima. Entonces. Lo que tiene que hacer. Aquí le permiten a don Mauro. A don Mauro. Y miren que este hombre. Es preparado. Que no debería expresarse así. Porque dice que él tiene. Miren lo que dice. Docente universitario. Docente universitario. Entonces él. Que haga valer lo que sabe. Que haga valer. Lo que enseña. Y no expresarse así. Con esas palabras. Y solo viendo. El mal del otro. Él es profesor. Es docente universitario. O sea. Forma gente. En la universidad. Que es la última parte. Que uno estudia. Después que le ponen. Magister. Y cursos. Y maestrías. Y tanta cosa. Pero la universidad. Es como la base. Para ser un profesional. De éxito. Y él es docente. Y mire con qué. Palabrotas sale. Y también el tarado ese. De ese Cruz. De cómo es que se llama. Este hombre. Jonathan Cruz. Jaime Cruz. También le permite. Que hable. Todas esas pendejadas. Todo lo que quiera. Pero ya les digo. Agradezcan ustedes. Cruz. Y todos los que se expresan así. O todos los que nos expresamos. Agradezcamos que estamos. En una libre expresión. Libre prensa. Prensa libre. Entonces podemos decir esto. Pero dejen. Dejen nomás. Tranquilos. Cuando ustedes ya. El amañado este que tenían. Les apriete la soga. Si es que. Si es que también. Porque yo creo que el Ecuador. Ya no quiere estas pendejadas. De presidentes. También de izquierdas. De correístas. Y tantas pendejadas. Ahora mire. Aquí hay otra cosa. Aquí lo tengo. Fernando Villavicencio. Le dicen. Y aquí lo tengo publicado. Cierto. A Fernando Villavicencio. Le dicen. Que no renuncie. A la comisión de fiscalización. Y que él puede ser. El nuevo Nayib Bukele. Del Ecuador. Que yo no lo creo. Me perdona. Don Fernando Villavicencio. Como hay que decirle. Porque no se le puede decir. Don Villa. Porque se pone bravísimo. Fernando Villavicencio. Así nomás. Yo no creo. Que ese hombrecito. Pueda ser. Mira acá dice. Futuro presidente del Ecuador. Próximo presidente del Ecuador. Allí ya han de decir. Los correístas. Que él se está palanqueando. Con sus denuncias. Y todo esto. Esto es para hacerse presidente del Ecuador. Y llegar a la misma pendejada que el Azo. Segurito. Entonces mejor. Mantenga el perfil bajo. Siga haciendo sus denuncias. Si es que son verdad también. Porque también. Puede tener. Más. La lengua larga. Y todo. Y anuna esas cosas. Yo no sé quién. También le informa a él. Porque él dice que es periodista de investigación. Entonces la busca. Como yo le dije al muchacho. Que pasé a Luna y a Kuki. Yo le dije. Que si él me pierde los perros. Él sabe que yo sé investigar. Pero si me la pierde. Pues haré. Pegaré papel. Les buscaré. Denunciaré. Qué sé yo. Y. Ya me la pierde. Tendría que. Meterle una paliza. Es a él. Así es que hay que hacer. La ley por sus propias manos. Mucha pendejada esto. Bueno. Entonces seguramente. Yo no creo. Que el señor Villavicencio. Va a ser. El nuevo Bukele del Ecuador. Me perdonan ustedes. Me perdonan totalmente. Porque mire. Allí ya salen los aliados de estos. De estos correístas. Que sí. Que Bukele es un atropellador. De los derechos humanos. Que no merece seguir. En la esta. Y cuando el pueblo. Y ese hombre. Tiene el 85. No sé cuánto punto. Por ciento de apoyo. De popularidad. Como lo quieran medir. El pueblo está contento. Con ese hombre. Y él dice. Que no es ni de izquierda. Ni de derecha. Así que allí. Se chupan el dedo. Los izquierdistas. Y los anarquistas. Y estos. Elisa. Y todos estos de acá. Del Ecuador. Y los de Venezuela. Y los de Nicaragua. Y no sé cuánto. Todos. Se chupan el dedo. Porque él. No es ni izquierda. Ni derecha. Él dice. Que está ahí. Para servirle al pueblo. Y al Salvador. Lo va a convertir. En un país. Primermundista. O sea. Un país bueno. Que todos los salvadoreños. Que quieran. Regresen. Y van a tener trabajo. Van a tener seguridad. Que eso nos está faltando aquí. Doctor. Póngase las pilas. Póngase las pilas. Bueno. Villavicencio. Está más joven que el doctor. Pero así como el otro mentía. Que dice que trabajaba tanto. Y cómo es que tanto le robaron. Allí está. Lo sacaron al señor Alex Bravo. Y tiene que pagarnos. Cuántos millones. Que yo no sé si ese hombre tenga. O a dónde tiene escondida la plata. Que se robó entonces. Por qué lo sentenciaron. Y por qué lo tuvieron preso. No ha de ser de locos tampoco. O ahora ha de salir a decir. Por perseguido político. No tienen otra palabra. Bueno. Señoras y señores. Acá hay otra noticia. Que está buena. Mire que dicen. Que el Banco del Pacífico. Puede pasar a ser propiedad del IES. Pero en forma de pago. Como se dice. Como como decir. Yo te debo a ti. Como yo le debo a Aguirre. Y entonces sabe que yo le digo a Aguirre. Sabe que yo tengo 15 mil dólares en esto invertido. Vea. Le doy esta acción. Más o menos así. Y entonces usted deme el resto. Y bueno. Pero todavía. Como dicen. Mire. Allí. Allí. Y allí les explico a los jovencitos. A la gente que tiene sus hijos. Y que quieren trabajar. Mire. Ellos. Precisamente. Precisamente. Deben. Pues ponerlos a estudiar. Mire. Aquí dice que faltan auditores. Faltan. Este. Especialistas en no sé qué cosas y cuántas. Eso. Pues. También. A los chicos. Digámosle. Mire. Estudia esto. Que aquí falta. Dicen aquí en el IES. Que dice que no le han podido pagar varias platas. Porque no han auditado las. Este. Esto de la medicina. De las clínicas privadas. Que no auditan. Entonces. Como no hay. No hay auditores. No se puede pagar. Y se siguen aplazando las cosas. Ahí está una carrera para los chicos nuevos. O contraten auditores. Que sea de haber. Y prepárense. O estudien muchachos. Auditoría. Yo porque ya estoy viejo. Yo creo que ya. Yo con esa. En una. No alcanzo ni a graduarme. Bueno. Entonces dicen. Aquí. Que el banco del pacífico. Lo pueden dar en pago. Mire. Allí se van a chupar el dedo. Los asambleístas. Que tanto joden. Esos de UNES. De Correa. Que sí. Que lo quiere comprar. Es él. Y que no sé cuánto. Y que se quiera ser dueño. De todos los bancos. Y que por acá. Ya pues. Yo al doctor Lazo dijera. Bueno ya. Esto le vamos a dar en pago al IES. Y que él. Ellos lo manejen. También que lo manejen bien. No es que lo van a llevar a la ruina. Porque ellos ya tienen un banco. Aquí lo dijo mucho. Muchas personas. Ellos ya tienen un banco. El VIES. Pero eso es ni fu. Ni fa. Y entonces. Allí sale diciendo la gente. Mire. Como dijo Sandy. Es que no se los entiende. De verdad que no se los entiende. Vea. Allí ya salieron diciendo. Que no sirve. Que el IES se haga cargo de eso. Porque. Encuentro ahí. Encomienda. Bueno. Eso creo que me escribe. Mi hermano Charito. Gracias. Ya la voy a llamar. Déjeme terminar aquí. Gracias. Bueno. Allí dice que no le conviene. Al IES. Tener el banco del pacífico. Porque ellos ya tienen el VIE. Y como decir. No funciona. Y en una. El banco del pacífico. Lo acaban. Y que la gente. Que es cuentahorrista. Cliente. Más claro. No han de querer ser amistrado. Por el IES. Esperemos. Que se arregle todo. Y allí les van. Que se van a chupar el dedo estos. Entonces. Yo de lazo dijera. Bueno. Pero. Con un compromiso. Deberían. Porque allí. Que hay tanto abogado. Y que dice. Que saben. Allí lo llamar al mismo Granja. Al mismo Mauro Andino. Y cuántos diablos más. Que dice. Que saben. Al mismo Tandazo. Cuántos. Infelices más. Que dice. Que saben. Yo lo llamar. Y le dijeran. Venga. Participen. Ayúdennos. Ayúdennos. Porque. Queremos pasarle esto. Cuáles serían las condiciones. Para que el IES. No lo deje quebrar. Y firmar un acuerdo. Hay cosas como hacer. Las cosas. Quererlas hacer. Y hacerlas. No es. No más decir. Bueno. Ya sabe que. Toma. Allí está. Y allá vienen unos cuantos. Sabidos sapos. Y nos quiebran el banco del Pacífico. Y nos dejan. Sin nada. Dios quiera. Ya les digo. Llamen. Para todos esos sabios. Al doctor. Al Granja. Al Mauro mismo. Al Tandazo. Y a cuantos. Peleles más. Que se conocen por ahí. Que dicen. Que son sabios. Entonces. Que ellos. Redacten una cosa. Que sea en beneficio. De parte y parte. No solo beneficio. Para Correa. Ni para los izquierdistas. Ni para los correístas. Ni para comunistas. Ni para nadie. Sino para el pueblo. Entonces. Redactemos una cosa bonita. Bien hecha. Y que diga. Cuánto le entregan. También de activos. Y eso. Tienen que mantenerlo. Porque mira. En eso. Nadie se ha dado cuenta. El IES. Tiene muchos activos. Allí han sacado. Muchos reportajes. Muertos. Votados. Sin nada. Todo eso. Comiencen a venderlo. Comiencen a darle a la gente. Por decir. Si le deben. A alguien. Las jubilaciones. No sé cuánto. Delen. A la asociación de jubilados. Que se hagan casas. Que hagan esto. Que pongan así. Este. Departamentos. Dios no quiera. Ellos mismos los compran. O los arriendan. La cosa es mover la economía. Pero como no se les prende. Porque es un trámite burocrático. Del diablo. Bueno. Aquí hay otra noticia. Y vamos a hacer la primera pausa. Tampoco tengo tanto tiempo. ¿No? Él estuvo en un foro allí. En Cuenca. El presidente de la república. Y allí dijo varias cosas. Aquí dice que. Isma. Ismaquel. Tu apanta. Te está viendo. Saludos. Ismael. Ismael. O Ismacal. Bueno. Allá ha puesto Ismaquel. Pero más yo conozco Ismael. Pero así ha de ser. Saludos para usted también. Y cuántas personas más que están con nosotros. Saludos. Mire. Acá dice. Y él lo dijo. Que necesitamos la reforma laboral. En el código que está. Mejorarlo. Y que la gente con trabajo. Es verdad. Mejora la seguridad. Porque ahora los delincuentes. Todos están camuflando. En que. Porque no tenemos trabajo. Salimos a robar. Yo no tengo trabajo. Yo estoy pobre. Pero no voy a salir a robar. Porque en una por ahí me cogen y me matan. Y ya no le pago ni a Aguirre. Y por cierto. Él me llamó. Que me disculpen. No lo pude. No le pude contestar. Ya. Ya le voy a llamar entonces. Y cuántas cosas más. Señoras y señores. Por Dios. Aquí está. Reformemos la ley laboral. Aparte de eso. Esto de la ley laboral. Algo debería hacer. El presidente. Ese tal Jiménez. Que es el ministro de. De gobierno. Él también debería ayudar. Y decirle. Mira. Reformemos esto. Con consulta con el pueblo. Yo me acuerdo que el infeliz. Este del Nebo. Dijo. Que va a ser una consulta. Hasta yo dije. Qué bueno. Que ayude al pueblo. Ahora que está en la consulta. Pues. Ayude. Reúnase. Que eso no le hace bien. A usted. Le hace bien. Es al país. Reúnete. Con. Con Lazo. Y dile. Mira. Sabes qué. Este. Miren. Estas propuestas tan buenas. Estas preguntas deberíamos hacer. Entonces las analizamos. Vemos si sirve. No porque viene de. De Correa. O porque viene de. De Nebo. O porque viene de esto. Sino que es lo que sirve. Eso es lo más. Que importa. Qué me importa a mí. Que esta propuesta la ponga. Por decir Correa. Pero si está buena. Si va a dar resultados. Métala. Eso no tiene nada que ver. Pero claro. Ellos qué van a proponer. Pues ellos lo que proponen. Es que la consulta no sirve para nada. Imagínense hasta dónde les llega. No tienen un poquito de razón. Ok. Qué más les teníamos allí. Mire. Aquí hay una indignación. Dice. Mire. Aquí. Buenas tardes. Ayer mi hermano sufrió un robo. Ingres. Ingresaron a su habitación. Y se le llevaron todas sus cosas de valor. Cuando se acercó a poner la denuncia. Los señores policías lo recibieron. Pero lo más indignante es esto. Mientras él estaba de devastado pidiendo ayuda para que logren conseguir sus cosas. El señor que está sentado allí recibiendo su declaración está viendo videos en YouTube con los audífonos puestos en las orejas más claros. Viendo una película en su celular. Por favor, si no quieren trabajar y ayudar a la ciudadanía, lárguense a su casa. ¿Qué van a querer seguir pues estos infelices si tienen el sueldo en su mano? Y por eso hay muchos. Aquí está pues Luis Mauro Andino habla suspendejada porque como él da clases en la universidad y cuántos sueldos se meterá. Que eso es gracias a un gobierno, a un gobierno progresista, no los comunistas como él los alaba. Ya lo quiero ver, pues en un gobierno comunista solo tendrá un sueldito y un puesto, un puestito. No vas a tener que dar clases en la UGLA, que dar clases en la San Francisco, que dar clases. Olvídate y capaz que esas universidades hasta la cierran. Ponte. Mira, eso también hay que pensar, pero claro, tienes el estudio. Yo creo que no te sirve para nada. Me caliento cuando escucho pendejada yo y miren estos tales policías que toman la declaración. Imagínense la forma como receptan a uno, como no se va a indignar de coger algo y tirársela encima. Como decir, despierta, ponme atención. Tú eres un servidor público y peor si es un servidor privado con más atención, señores. Por Dios, cómo se burlan de la gente. Acá salió otra chica que eso, por cierto, ayer ya lo tenía, pero no alcancé. Una chica la agarraron en la Galápago y Sucre creo que era en el centro de Quito. Me parece que eso y los policías que no podían hacer nada. Nada. De allí ya como ella lo sacó en cámara y esto que si es que ellos quieren, se dejan tomar la foto. Por Dios, ¿quién va a decir yo mate? Como decía mi madre, que en su gloria de Dios la tenga. ¿Cómo va a decir yo mate? ¿Cómo va a decir? Ah, sácame bien y ponme así. Por Dios. Solo vi el otro día ya los muchachos de la cancha, chocolate, tanques, también son locos. Al policía porque les tomaba fotos para poderles denunciar a DC por estar bebiendo en la calle. ¿Cómo salí? Que salí bien. ¿Qué se hace qué? Como burlándosele. Eso también está mal, pero bueno, son cosas de gente que no tienen mayor, tal vez, consideración con los demás en ese rato y se le fue. Pero esa chica también. Que el policía mismo le ha dicho que es una perdedora de tiempo, que le hace perder. Y ahí lo dijo. Me hace perder tiempo a mí y pierde usted tiempo. Que eso no tiene nada. O sea que aún no tienen que medio matarlo para poder tener evidencia. Por Dios, qué justicia tenemos. Allí sí, mi doctor, nos estábamos cayendo. Por Dios, vamos allí. Otra que les tenemos aquí. Otra noticia, veamos. Otra noticia. Nene, mira. Bueno, otra noticia. La gente de Independiente del Valle viajó con todo ya. Ya está. Independiente del Valle busca repetir aquella noche mágica. Independiente del Valle ya fue campeón de la Conmebol Sudamericana en 2019 al vencer a Colón en Asunción del Paraguay. Es eso. Ya este 1 de octubre tiene la chance de quedarse con la gran conquista de nuevo. Ya está. Allá viajó un equipo completo de Coaviza. Bueno. Le vamos a desarrollar esta noticia. Mire lo que dice allí. Habitantes de Alausí frustran robo y castigan a tres detenidos. Un grupo de habitantes del cantón Alausí capturaron a tres delincuentes que intentaron entrar a un domicilio para robar. Así lo dieron a conocerlas los medios locales este viernes 30 de septiembre del 2022. Noticia en extendida. Tenemos que leerla por otro lado. Buscar más. Aquí está el independiente. Ya está ya mañana. Bueno. Gregory ayuda. También está allí. Saludos Gregory. Y a Kenia también. Saludos. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué más les tenemos por aquí? Otra noticia. Ah, ya. De esos tiempos. Mira esas niñas delgaditas. Aquí dice el mensaje de Independiente del Valle a todos los ecuatorianos. Los jugadores se se refirieron al apoyo que recibieron en todo el Ecuador en busca de su segunda conmebol sudamericana. Allí habla el señor Sornosa. Bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien. Aquí hay otra noticia así chiquita porque no tenemos más. Alerta Cotopaxi. Delincuentes utilizan taxis para secuestro. Nueva modalidad de secuestro en zonas específicas como Saquisilí, Lazo, Latacunga, Aglomera. Enumerados. Miren ustedes. Y Evelyn Margarita dice aquí algo. A ver, Evelyn, ¿qué nos dice? Evelyn Margarita Calderón. ¿Qué dice aquí? La reputación es un tema clave en las redes sociales. Antes de publicar, los usuarios deben tener en cuenta el impacto y el alcance de sus mensajes en estos medios. Tiene razón, doña Evelyn. Veamos. No hay problema. Y aquí está mi amigo, el señor. La señora Johanna Mendes dice que ha puesto un recuerdo del viaje del oriente de regreso a Quito. Ah, ya. Ya vienen de regreso. Coquito, la Johanna, el Darwin y no veo a nadie más. Bueno, se han ido para allá. Santa Cruz. Ah, mira lo que dice José López. Dice que estaba en Santa Cruz. ¿Será que se ha ido de nuevo? Bueno, el que tiene plata y puede que haga lo que sé. Yo no tengo envidia de nadie. Me vale. Esta niña es la que nos... Helen. Helen rescata. Helen ahora está teniendo más protagonismo que Jefferson rescata. Andrés, por favor, allí te la pongo. Te dejo de tarea. Helen está teniendo más protagonismo que Jefferson. ¿Ok? Porque se compenetra más y como es mujer, se compenetra más. Mira, da, mantiene perritos chiquititos, o sea, pequeñitos, que les da teta. Se dice mamila. Pero bueno, con eso los está criando. Y cuánta cosa más, cuánta dedicación, ¿no? Cuánta dedicación esa Helen, Dios quiera que yo pueda, irnos a conocer a Manta, a esta gente. Vamos a tener que pedirle al doctor Lazo que nos dé un pasaje a Manta. Y todo pagado para irnos a conocer. Y a Helen. Bueno, aquí hay una cosa que dice... Vladimir Zeresky solicita adhesión acelerada en Ucrania. Algo hay aquí. No vamos a ver esta noticia y nos vamos a la pausa. Y ya les venimos a contar el resto de noticias. Miren, el presidente de Ucrania, Vladimir Zeresky, anunció que este viernes 30 de septiembre del 2022 Ucrania presentará una solicitud para ser admitida en la OTAN por el procedimiento de urgencia. Damos un paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para acceder a la OTAN en forma acelerada, informó el mandatario a través de su cuenta de Instagram. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara este viernes la anexión a Rusia a los territorios ucranianos controlados por Moscú. Zelensky señaló que de efecto Ucrania ya está en camino a convertirse en miembro de la Alianza Atlántica y ha demostrado su capacidad con sus estándares militares que son reales para quien, para quien, tanto en el campo de batalla como en la interacción con sus aliados. Hay confianza mutua, nos ayuda mutuamente y nos protegemos naturalmente. Eso es la alianza, afirmó. En vista de aquello, Ucrania presentará este viernes la solicitud para que su adicción sea también a una realidad y en un proceso coherente en el valor de que a la hora de proteger a sus socios y por el procedimiento de urgencia. Zelensky se reunió el 30 de septiembre con el Consejo Nacional de Seguridad en una jornada en la que Putin firmó los tratados de anexión con las cuartas regiones ucranianas parcialmente ocupadas. Lugán, 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 algo así, lo que supone aproximadamente el 15% de la extensión de Ucrania. El paso de Kremlin se produce después de que entre el 23 y el 27 de septiembre se celebre, se celebren, se celebrecen los estos territorios referendos no reconocidos por la comunidad internacional. Miren ustedes, ojalá le acepten, ¿no? Dios lo quiera porque le acepten a estos señores. Aquí hay otra noticia, no hay problema. Bueno, vamos a la primera pausa y gracias a la gente de Ecuador y Fadelex. Aquí hay una noticia que dice, en diferentes cantones productores de maíz de la provincia de Loja se encuentran al cierre de las actividades y fases de comercialización 2022, quienes se dedican a la actividad calificada este año como bueno o a diferencia de otras donde los precios por quintal fueron bajos. El Pindal, ah, yo sí conozco, yo sí conozco a esa gente del Pindal, uno de los principales cantones productores de maíz, autoridades agricultores en diálogo con Diario Crónica, consideran que esta actividad que forma parte de la economía local deja resultados, dejará buenos o malos, a ver, vean, deja resultados alentadores este año. Qué bien, me alegro por ellos. Me alegro por ellos. Maiceros cierran la producción 2022 con buenos resultados. Me alegro. Saludos para todos ustedes y saludos a mis amigos de República Dominicana y a todos los dominicanos por el mundo. Hicieron un show bonito todas las voces, los hermanos Rosario, este el caballo negro, o sea, el hijo y los representantes de Wilfrido Bar. Bueno, en un, en un, en un centro comercial. Eso había sido allí en, en, en la capital, ¿no? Pero estuvo bien bonito. Allí yo se los publiqué a ustedes. Saludos para ustedes ahorita mismo. Ven acá. Correcto, señores. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Gracias a la gente de también de Ecuador y a los señores de. Radio Maracuyá que operan desde Emeraldaviche de Ecuador y a la gente de Jumpy Soccer. Ya saben, está en camino el campeonato que le dominan mundialito. 80 dólares la inscripción, 15 dólares la vocalía. Allí dicen narrados todos los partidos. Hace que me va a llamar a todos. Este, ¿qué más? Y el premio, 300 dólares al primer lugar, 100 al segundo y al tercero, ya saben. Una caja de cerveza y también trofeo y medalla para todos. Y al goleador o al mejor jugador le dan otro premio. Gracias, señoras y señores. Hacemos nuestra primera pausa y venimos para contarles el resto de cosas que les tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, hacemos la primera pausa. Bienvenidos todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes.